Introduzcamos un nuevo albarán de compra. Pulsamos F3, y después, Intro. Pulsamos F6, para seleccionar el proveedor. Ahora, F7, para realizar la búsqueda. Esta expresión significa, que contenga del agro. Para referirnos a la fecha actual. Podemos introducir una sencilla T. Música En el campo, Importe-Coste, que inicialmente, presenta el mismo valor de importe, es donde tenemos que introducir la valoración para la entrada en almacén. Podemos ayudarnos de la sencilla calculadora con que cuenta, SmartOffice. Ahora, ya podemos confirmar el albarán. Accedemos a la ficha de producto. Y de ella, a su extracto. Al final del mismo, podremos comprobar el valor de la entrada de almacén. Música Añadimos una nueva línea al albarán, que representará el cargo que el propio proveedor, nos hace por el transporte. Seleccionamos el tipo de distribución del coste, que queremos para la línea en cuestión. Igual que antes, confirmamos el albarán, y comprobamos el extracto del producto inventariable. Efectivamente, el importe de coste de la entrada, se ha visto aumentado por el del transporte. Partimos ahora, de un albarán que da entrada a dos productos inventariables. Música Como el transporte lo va a facturar otro proveedor, es preciso crear un nuevo albarán de compra. Música Música Ahora, seleccionamos el tipo de distribución manual. Música A continuación, debemos indicar sobre qué otros albaranes queremos aplicar el coste del transporte. Música Música Ya podemos confirmar el albarán de transporte, y observar el extracto de cualquiera de los otros dos productos inventariables. Música Música En esta ocasión, el reparto del coste del transporte, se ha hecho de forma proporcional en función al importe de compra de los productos que entran en almacén. Música 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 Música